Me abrió los ojos sobre el sistema opresivo que gobierna el mundo, un sistema que enajena a la mayoría de los hombres de su humanidad y los condena al displacer y a la alienación para el provecho de unos pocos. De la Comuna Orgón, de Marcelo Subioto. Mi nombre es Lara. Gracias por ver el video.